Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con los cuartos de final de la FA Cup. El Manchester City derrotó 2 goles por 0 al Everton con goles de Gundogan y Kevin De Bruyne. Southampton goleó 3 goles por 0 al Bournemouth, Chelsea por su parte derrotó 2 a 0 al Sheffield United y finalmente Leicester City derrotó 3 goles por 1 al Manchester United. De esta manera ya tenemos las semifinales definidas que serán el Leicester City en contra del Southampton y el Chelsea ante el Manchester City el 17 de abril. En la Serie A de Italia, la Lazio se llevó los 3 puntos por la mínima diferencia ante el Udinese y la logró sacar remontarle a la Fiorentina. Una victoria importantísima, marcador de 2-3. Finalmente el Napoli derrotó a la Roma en casa. Dos goles por 0 con doblete de Dries Mertens. Con estos resultados, Inter de Milán es líder con 65 puntos, seguido por el Milán con 59, Juventus y Atalanta con 55 y en quinto lugar el Napoli con 53 puntos gracias a esta victoria. En la Liga Española, el Atlético de Madrid logró sacarle la victoria 1-0 ante el Alavés con un único tanto de Luis Suárez en la segunda mitad. Por su parte, el Barcelona derrotó 6 goles por 1 a la Real Sociedad con anotaciones de Griezmann, Dembélé y dobletes de Serguiño Dest y Lionel Messi. Con estos resultados, el Atlético sigue siendo líder con 66 puntos, seguido por el Barcelona con 62 y Real Madrid con 60. A falta de 8 jornadas, te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que el Barcelona o Real Madrid puedan remontarle en la Liga al Atlético? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Por cierto, Lionel Messi llegó a 22 anotaciones. El Paris Saint-Germain derrotó 4 goles por 2 a Lion con anotaciones de Danilo Pereira, Ángel Di María y doblete de Kylian Mbappé. Neymar regresó a la convocatoria, pero no jugó ya que el técnico consideró que es mejor que siga reposando. Con esta victoria se colocan como líderes con 63 puntos, los mismos que el Lille, pero con diferencia de goles. Lyon se queda en tercero con 60 y el Mónaco en cuarto lugar con 59. Mbappé llegó ya a 20 anotaciones en la Ligue 1 de Francia. En las noticias del día se dice que Joan Laporta ha firmado con Wijnaldum un precontrato. Es decir, parece que el Barcelona tiene cerrada la llegada de Jorginho Wijnaldum. Según Sunday Times, el medio centro de Liverpool tiene decidido no renovar su contrato con los ingleses y es por eso que desea convertirse en el primer fichaje de Laporta. Llegará a coste cero y a petición de Ronald Koenig. Al parecer el Manchester United ha pasado página con Jadon Sancho y se ha buscado una alternativa para este mercado de fichajes ya que el Dortmund sigue cerrando las puertas al jugador inglés que además pediría una cifra cercana a los 120 millones de euros. Pues bien, desde Manchester se han fijado en Pedro Neto, jugador del Wolverhampton. El portugués de tan solo 21 años convenza a la directiva de los Dielos Rojos solo tendrían que desembolsar 50 millones de euros para conseguir su traspaso. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Jadon Sancho o Pedro Neto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Germán Burgos, flamante director técnico del New Wales, habló sobre Leo Messi, entre otros jugadores. Tengo el mejor concepto de Lionel Messi, creo en él. Creo que puede dar más todavía. Creo que no se irá de Barcelona porque es su casa como también es New Wales y creo que en algún momento va a pasar por acá. Porque si Diego Maradona jugó acá, Messi también va a querer jugar en la primera división. Creo que en algún momento eso pasará. Ojalá que sea pronto. Finalizo. ¿Crees que Messi termine su carrera en Argentina o en Europa? Comenta aquí abajo. Terminamos con la bota de oro. De momento, Robert Lewandowski es líder absoluto. Con 35 anotaciones, seguido por Ronaldo con 23, Lionel Messi con 22, Erling Haaland y Silva con 21. La buena noticia para Ronaldo y Messi es que la Bundesliga tiene dos jornadas menos que la española o italiana. Por lo que tienen una pequeña ventaja para intentar alcanzar o superar a Robert Lewandowski. ¿Crees que lo logren? Te leemos en los comentarios. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram. Brandon, yo me hago un bris. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Fútbol.